Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos. Estamos aquí para ver el Game Room. ¿Queréis ver el Game Room? ¿El RIMPEDRO, el vicio, lo queréis ver? Pues venid para acá. Pero alto, perdona, perdona un momento. ¿Estás suscrito al canal? ¿Le has dado aquí abajo a suscribirse? ¿No le has dado a suscribirte? Tú no puedes entrar. Solo es para gente que esté suscrita. Chao, chao. Perdona, hay video que le dabas al botón de suscribirse. ¿Le has dado, verdad? Ahora puedes entrar. Entra, mi rincón del vicio, solo para suscriptores. Entra, entra. Y nada, este es mi pequeña guarida. Ya os explicaré paso por paso lo que tengo aquí montada, ¿vale? Pues vamos a ver. Bueno, pues aquí tengo nada más entrar. ¿Vale? Tengo aquí un mueble, como veis aquí arriba. Pues con una copa que gané, ¿vale? Con una copa que gané en concurso de videojuegos. Mando PC Engine. Algunas casas, algunas cajitas. La de la Play 4 Pro. Una de la Play 3. Aquí tengo un equipo de música. Lo enseñaré por qué lo tengo aquí, ¿vale? Ahora os lo enseñaré. Tengo aquí un librito y tal. La Super de Cuando yo era el niño, con su caja y todo el rollo. La Classic. La edición del Toki, ¿vale? Y bueno, voy a enseñar primero... Aquí tengo la zona más retro, ¿vale? Voy a hacer primero esta parte. Así puedo quitarla. Tengo puesta la Equipo Classic ahora. Y como veis, hacen ruido de tres parales de cojones, ¿vale? Tiene un... El cambio disco duro, tiene el Coin Ops. Y nada, vamos por parte. Mira, aquí tengo la Nintendo 64, ¿vale? La cual la tengo guardada así porque solo tengo un par de juegos. Y como tengo el emulador de la Nintendo 64 aquí dentro, con todos los juegos, pues prácticamente si tengo que jugar alguno, pongo la Equipo, ¿vale? Aquí tengo algunas revistillas de videojuegos. Otro mando de cristal. Aquí otro mando de cristal. Aquí detrás tengo una... Una... Una Famicom, ¿vale? De estas piratillas. Aquí tengo, pues, la Equipo Classic que está aquí en la tele, ¿vale? Claro, si ya no es una cosita. Aquí tengo la Dreamcast. Aquí tengo dos Master System. Una ahí atrás. Que podéis ver por aquí. Que me la ha regalado mi colega Eddy, ¿vale? Aquí un saludo, Eddy, tío. Y esta que estoy haciendo... La estoy modificando, ¿vale? Esta es una que tiene el rastro. Como veis, estoy haciendo el mod del RGB, ¿vale? Ya tengo que ser acabado. El del LED. Y atrás tiene las palanquetas de los hercios, ¿vale? Esta es la Playstation que he soltado en el canal. Y esta es una tele de... De tubo pequeña que tengo. Black Triniton, ¿vale? Donde... Os voy a enseñar una cosa. ¿Veis que tengo alguien que hable? Esto es porque la paso por arriba, por el equipo de música, ¿vale? Vamos a chuzar esto. Y se escucha que te cagas. Vais a flipar. Ahora. ¿Veis lo que se escucha ahora? Es el Kornok, ¿vale? Entonces voy a dar caña. Y cuando no, pues me pongo los cascos, ¿vale? Si suena algo mejor. Mola, ¿eh? Vale, pues... Voy a parar la... Voy a parar la equipos que hace un ruido espantoso, tío. Aquí seguimos bajando. Aquí tengo la Play 1, la mía, de cuando era pequeño, ¿vale? Es probablemente, ¿verdad? Esto es lo que sale del equipo de música para enchufarlo, ¿vale? Lo tengo enchufado, diría, la zona de los cascos. Un jack que me hizo, ¿vale? Bueno, ahí atrás tengo... Tengo una Play Station, la One, ¿vale? Pequillita. Me reconozco lo que era el curro. Carlas. Y un saludo, Carlas, tío. Aquí tengo mis tonavises. Aquí tengo, pues... Una NASA, ¿vale? Aquí tengo revistillas de videojuegos y tal. Bueno, las típicas historias con los juegos piratongos. Funditas para los juegos y demás. Aquí tengo estas cajas, pues, herramientas y cosas. Y, bueno, otras consolas para por cacharrear y demás, ¿vale? Aquí. Aquí tengo... Otras consolas las tengo por RGB, ¿vale? Y como veis, las tengo, pues, etiquetadas, ¿no? Que a ver si luego las conecto aquí, a este cacharro. Ahora os lo enseñaré. Bueno, aquí tengo la Super Nintendo con el Everdrive, ¿vale? Y esta está... Tiene el motecho de región y de hercios, ¿vale? Que se dice yo. Aquí tengo la GameCube. Una figurita del Mario. Que me regaló un colega también hace poco. De Spiderman ahí. La Wii, ¿vale? Que esta Wii es la que... Esta es la pieza de draster, también. Que esta la hago servir, pues, si me pido un juego de... La tengo liberada también. Para jugar a los juegos de, más que nada, de GameCube, ¿vale? La parte... Mira, de GameCube japonesas. Porque la tengo liberada, libre de región, ¿vale? Para jugar a juegos de Wii o de GameCube japoneses, ¿vale? Aquí tengo la CoreGraph. Aquí tengo la... Una Mega Drive, ¿vale? Con su Everdrive también. También tiene hecho el mod. Tanto de región como de hercios, ¿vale? Que lo recomiendo mil. Aquí tengo una Playstation 2. La Tocha. También me la de un colega del Curro. ¿Vale? Este juego es el que tengo puesto ahora. Pero se varia. Esto es lo que tengo. También hice un vídeo, ¿vale? Para conectar varios... Varias cosas a la vez. Aquí también tengo que pillarme otro para la otra tele. Y tengo aquí otras Black Triniton, ¿vale? Otra pedazo de tele. Esta es más Tocha. También tengo puesto... Como veis aquí también tengo que estar la salida para el equipo de música. Lo vamos a poner. Otra vez. Para que escuchéis esto. ¿Veis como es Beta? Beta Full, ¿eh? Aparte a la tele también le puedo dar volumen. Hacemos un volumen ahora. Esto es una locura. De la palanca se hay que jugar. Que normalmente me apalancó aquí. Una silla, ¿vale? Y aquí pues... Flipas, ¿vale? Además este juego que tiene esta música que es rollo maquineta. ¿Vale? Pues se escucha ahí que flipas, ¿sabes? ¿Qué es el rollo? ¿Vale? Voy a volver a esto. Una locura. Coño, que me mato. Vale, paramos esta locura. Se me ha caído un mando, tío. Vale, y esto aquí tengo pues el paredón dedicado... Que me da muy falta poner fotitos, ¿vale? De mi saga favorita. Que es Gold Gold, ni Gold Gold. Pues And Gold, ¿vale? Como veis aquí pues... Hicen las fotitos aquí. Las puse aquí en cristalito, ¿vale? Bueno, aquí donde acaba pues el tema de... Vergo San Luis, ¿vale? Aquí no me acuerdo decirlo. Es que aquí debajo de la tele... Tengo tres cajones también, ¿vale? Aquí tengo todo lo que puede ser... Bueno, de Sony, de Play, ¿vale? Pues pistolas y mandos y demás. Aquí tengo rollo pues Mega Drive, Dreamcast... En fin, algún cablecito y algún trafo. Este pues todo es rollo Nintendo, ¿vale? Mandos de GameQ, trafos, trafos, pistolas también, el Classic... Vale. Vale. Aquí tengo... Bueno. Piazo de póster de Street Fighter. Guapísimo, tío. Súper tocho. Aquí tengo a mi amigo Charlie Chim. ¿Qué pasa, tío? Este muñeco lo tengo desde que era bebé, ¿vale? Que mi mujer me lo restauró. Aquí tengo el póster de Sonic Mania, ¿vale? Y aquí pues tengo la Recre, ¿vale? Que como sabéis todos pues... Está sin acabar, ¿vale? Falta de lo molding y tal. Y bueno, ya tenía que ir a ponerle... Vinilos, ¿no? Pero al final se lo pondré. La base se la hice yo. Que le he puesto en unas ruedas. Vale, va a poder moverla aquí. En cualquier momento pues sacarla de aquí. Ponerla a otro lado. En fin. Ahí está el PC. Y bueno, aquí tengo esto asiento abierto. Va a poder ponerle al volumen. También puedo jugar con casco si lo enchufo por detrás. Y aquí pues me regalo, ¿sabes? Jugando con la Recre. Pues ahí tengo el... Me quedo fuerte, tío. Aquí tengo pues el con el... Con el divanecillo. Tengo el Pérez Pingo, ¿sabéis todos? Pues... Con mi juego, ¿vale? Que este es el que tengo que subir de nuevo al canal. Bueno. Aquí tengo el mando que me hice yo. Pues también dedicado pues a Go San Go. Guapísimo. Aquí el rollo del... El fluorescente, ¿vale? Para esto. ¿Vale? Y nada. Tengo aquí un rincón y la... 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 La monitor que tengo de 17, ¿vale? Que es bastante tocho. Y bueno, aquí me regalo, ¿vale? Aquí tengo pues... Bueno, aquí con un dedito, ¿vale? Este micro me pilla nuevo. Y mi nueva webcam. Aquí tengo... A Mario, ¿vale? Aquí arriba el poste de Zelda que me regaló mi colega Miguel. Aquí un saludo, Miguel, tío. Y el otro poste de Zelda que me regaló mi hijo cuando nos pillamos el... El juego de Breath of the Wild, ¿vale? Aquí tengo algunas fotitos. El de Resident Evil 2. Que está a punto de caramelo este juego, ¿eh? Bueno, caja de herramientas. El PC por ahí debajo. Con los cascos y demás. Aquí tengo la Play con la que suelo capturar, ¿vale? Que está aquí. Y de abajo tengo una aquí voz clásica. Esta es imperatear, esta. Aquí tengo otra tele de tubo. De 21. Otro ordenador, viejo uno. A ver, que quiera la silla. Un monitor para recre. Una bolsa llena de mandos y cosas de equipos clásicas, ¿vale? Aquí tengo otro monitor, ¿vale? Que este es más grande. Aquí no suelo jugar a las consolas, pues... Que van para HDMI. ¿Vale? Me voy a palancar aquí la silla. ¡Pah! Y aquí tengo, pues... Otra Play, ¿vale? Que, os voy a decir, esta la tengo normal. La otra es la que está tirateada, ¿vale? Con disco duro, y todo el rollo. Aquí tengo la 360. Aquí tengo la Wii. Esta Wii sí que está tirateada. Con su correspondiente disco duro, todo el rollo. Y aquí la Wii U, ¿vale? Y aquí es por donde capturo, edito, y tal. El PC aquí con mi canal. Y bueno, lo que hay aquí a la de la Recre, pues... Bueno, en la Recre también tengo un par de cajones, que uno es para cosas del PC, ¿vale? Discos duros y demás. Otro que es para los mandos que tengo a mano. Para la zona esta de, que os comento, de HDMI, ¿vale? Pues tengo los mandos actuales. Play 2, bueno... 360. El de Play 3, que está por ahí encima. El de Play 4, que me viene de repuesto. Y aquí tengo tres cajones de desahogo, pues con lo típico. Pilas, cables, trazos, mandos y de todo, ¿vale? Aquí tengo mi Play 2 Slim. Esta la conecto por componentes. Luego aquí tenemos una estantería, ¿vale? Esto dice un poco la zona que es de Nintendo, ¿vale? Como veis, pues... Juegos de DS, ¿vale? Que arriba tiene mi hija más, a mayoría son de ella. Juegos de Game Boy. De Famicom. La tarjeta pirata, ¿vale? Que va a la pirata yo para jugar en Play 2 a juegos pirata. Juegaso. Luego de Switch, que tengo ahora. La Game Boy Advance. Una DS. Un par de juegos que tengo del... Del Nintendo 64, ¿vale? Este es el único de Garraul. Un saludito, tío. Lo que tengo de GameCube, que tengo poca cosita. Aquí tengo, pues... Juegos de Wii. Wii U. Esto me lo ha hecho el mismo chaval que... Que me ha dado el Mario, ¿vale? Y este también me lo hizo él. Juan. Un saludo, Juan, tío. Aquí tengo jueguitos, pues, de... De Super, ¿vale? Cartitos sueltos. Aquí atrás hay más. ¿Vale? Y bueno, esta es la zona un poco de... De Nintendo, ¿vale? Aquí tengo... Juegos de Game Boy Advance. Y todo tipo de... Micro, y toda esa historia. La tableta de la... Wii U. La tengo aquí puesta. Porque para ocupar esto. Porque todavía no tengo aquí nada que poner. Y lo de... Lo de Toki de la Switch, ¿vale? La máquina que... Tuve de pequeño. Tendrá encima en el Raspberry. Cuatro jueguecitos de... De Play. Algunos de... De Zengin. De PSP. ¿Vale? Aquí hay algunos también. Vale. Y aquí tengo, pues... Lo que sería... Equipos clásica. Que no tengo muchos también. Porque como la tengo también con el Disco-Blo Piratea, además. Pues... Muy bien la buena cosilla. Pero no mucho. De 360. Es el único en vivo que tengo. ¿Vale? Aquí tengo... Mega Drive. Este solo tengo este de Master System. Y este que me dio el... Iván Parra. Que os saludo, tío. Y aquí pues cartuchos sueltos. Algo de Dreamcast. Aquí pues... Lo que viene siendo Play 2. ¿Vale? Con mi colega, el Ken aquí. Aquí tengo Play 3. ¿Vale? El Disco Duro este es el que utilizo en la... En la Play que está puesta. ¿Vale? Que es el Disco Duro con un chorraco de juegos. Aquí lo que tengo ya de... Lo que he ido pillando de Play 4. Que tengo un juego más que está arriba. Que ya lo veréis en el mapicio. Aquí tengo un juego de NES. Supongo que es uno de los tres. Único que tengo. Y el Disco Duro de la Wii. ¿Vale? Aquí es donde tengo también un catalogazo de la Wii. Aquí arriba del todo. Pues hay otra Mega Drive. Otra Preyuno. Bobinillas. Alguna que otra caja. Esto es una historia de la MIGO Visible que tenemos que hacer. Hay alguna cajita de capturadoras de la Play y demás. Esto lo me regalan mis padres. Para cacharrear, ¿vale? Con el soldado y todo el rollo. Esto de la época. No me va porque tengo que recuerdo. La edición de la Wii U. De Charo Blake. La caja de la Switch. ¿Vale? Y esto pues nada. Este es el pequeño rinconcito que tengo. Pues... Pues del vicio. ¿Vale? Que... Bueno. Como veis, pues nada. Lo más acogido posible. Y nada. Cuando hay tiempo, pues disfrutarlo. ¿Vale? Espero que os haya molado, gente. Bueno, gente. Pues aquí el final del vídeo. Espero que hayas disfrutado de este pequeño tour. Por esta pequeña habitación. ¿Vale? Por mi rincón del vicio. Habéis podido conocer un poco más de cerca. Pues... A mí y mi gusto. Y como tengo esto un poco montado. ¿Vale? Ya veis que está todo bastante apretadete. Pero bueno. La medida posible puede... Se hace lo que se puede. Demasiado que tengo este rinconcito. Pues... Para el vicio. Y nada. Recordad que no es mejor el que más juegos tiene. Sino el que más tiempo tiene. Para jugar lo que tiene. ¿Vale? Y nada, gente. Nos vemos aquí por el canal. ¿Vale? Un saludo a todos. Chao. Kriveto.